...preparando un plato delicioso, porque esta semana de portada se la estamos dedicando al horno y a las brasas. Así es. A las brasas y al horno. Al horno y a las brasas. Muy bien. Abrázame. Abrázame. Cariño mío. Tenemos unos vegetales que hemos colocado acá a la planchita, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Ahí está. Y también unos pedacitos de pollo. Este, la realidad es que, fíjate, se ve todo tan bien, ¿no? Sí. El calabacín, los tomates cherry, en este caso, la berenjena, todo cortado así en ruedas. Rico. Y, bueno, ponerle simplemente... El pollo es opcional. Sí. Pueden poner pollo o pueden tener un pescadito, ¿por qué no? Claro, o carne, ¿por qué no? O carne. Ahora, hay un truco. Para que esos vegetales queden bien, no se quemen, tampoco queden tan chiclosos, ¿qué le podemos poner para que queden en el punto? Yo siempre le hago, precisamente, estos vegetales que estamos haciendo en el día de hoy, son macerados y se utiliza un poquito de limón. El limón es el agente dorador mejor que hay. Perfecto. A todo un pollo le ponen limón y se dora. Bellísimo, le queda muy bien. Y da sabor. Así es. Entonces, le ponemos eso, un poquito de salsa de soya, un toquecito de aceite de oliva y sal marina que le queda espectacular. Fíjate cómo se ve. Tenemos allí berenjenas, calabacín, tomates. Claro. Podemos poner el paro si queremos también. De brócoli, pimentón, ahí está la receta en pantalla, vegetales, en parrilla, tomen nota. Tenemos coliflor, podemos poner coliflor también. Sabroso. O sea, todo lo que queramos que le queda bien. Para la gente que hace dieta, esto es ideal, sanito y muy rico. Y además, sobre todo, que tú presentas un plato, fíjate qué belleza, ¿no? Sí, bien sustituito. Se ve bien bonito. Siempre, cuando lo vayan a macerar, ténganlo aproximadamente unos 40, 50 minutos macerando para que así que absorba bien el sabor de esa maceración y quede muy sabroso. ¿Y la temperatura a fuego medio? Bueno, puede ser a 300 grados. Ok, en el caso del horno o la parrilla. Siempre al principio un poquito más alto y después bajar el fuego un poco. Sí, señor. Bueno, recuerden www.benevision.com. En la sección de portadas van a aparecer estos vegetales a la parrilla. Aquí le agregamos un poquito de pollo para meterle proteína al asunto. Sí, pero ponerle algo, claro, ponerle algo. E intenten este plato porque es sencillito. Seguramente en la nevera tienen un montón de vegetales que no saben qué hacer con ellos. Bueno, esta es la idea del día de hoy. Genial. Y el día de la producción. Original del día de hoy. Por supuesto, estamos dedicándole. Y cada semana haremos eso, dedicarle a una serie de cosas. A niños, todas esas cosas que son importantes para la madre casa. Bueno, mientras seguimos acá preparando estos ricos vegetales a la parrilla. Y también tenemos muchas cosas metidas allí en el horno. Bueno, lo estoy pensando, la verdad, porque cuando a ustedes les toca la cocina no me guardan ni un poquito. Eso es verdad. Amor eterno. E inolvidable. Muy bien, seguimos preparando estos vegetales a la plancha, a la parrilla, divinos, dedicando esta semana de la cocina de portadas a las brasas y al horno. Habíamos colocado ya los vegetales y ya el pollito, la proteína, pero nos faltó el toque más importante, cariño mío, que es el tomillo. Así es. El tomillo le da un gusto increíble. Es más, te voy a colocar acá para que parezcas el César. Ahí está. A ver, César. Ahí está la receta en pantalla. Los que van a comer te saludan. Ahí está, pollo, calabacín, berenjena, zanahoria, tomillo, limón, salsa de soya, ajo, cebolla, tomates, cherry, sal marina, pimienta al gusto y pimentón. ¿Y qué te parece el colorido en el plato? Ya cuando se ve, es una maravilla. Una belleza. Se ve, es un colorido extraordinario. Muy rico. ¿Algún otro detalle para que nos quede muy rico? No, simplemente, lo más importante, yo creo, Maríla, es que no nos compliquemos, sino lo que tengamos en la nevera. Uno abre la nevera, nosotros siempre tratamos de tres cosas aquí que sean fastidios y que se puedan encontrar. Entonces, tú abres la nevera, ¿qué tienes? ¿Qué preparo? ¿Qué preparo hoy? Un pimentón, por ejemplo, picado. No sé por qué, todo el mundo tiene media cebolla, medio pimentón. Entonces, bueno, utilizar esas cosas que tenemos en la nevera para que así lo podamos hacer fácilmente. Render, porque, bueno, hay que rendir el mercado, ¿no? Hay que hacer un poco de economía en el hogar. Así es. A ver, entonces voy a colocarle el tomillo por este lado, te ayudo. Ponle el toque definitivo. Ajá, como me dijiste, más o menos así. Ya, espérate que el medio la técnica. Eso es. Como así, ¿no? Al revés para que así salga todo. Al revés, bien chévere, pues. Aquí está, mira. Ahí está, más o menos. Me encanta, me encanta. Y en el macerado también un poquito. Podemos ponerle al macerarlo también. Y entonces esa combinación, los tomates cherry, le queda muy bien, decorativamente. ¿Viste cómo se impregna el olor? Ojalá que el olor del tomillo. Pero bueno, pueden elevar el sonido para que no tengan... Y viene la parte más difícil de esta cocina. Ya les dije la página, pero se las recuerdo, benedicion.com. Allá está en la sección de portadas este plato. La parte más difícil que es probar estos vegetales en la parrilla.